de la abogada María Belén Bernal. Hasta el Teatro Universitado ubicado en la Universidad Central. Posteriormente ingresaron al interior acompañado de su madre, de sus amigos, sus conocidos y también colectivos feministas que han estado ayudando, brindándole todo el apoyo a la madre de María Belén Bernal. De a poco la gente llegaba, daba el pésame justamente a la madre Elizabeth Otavalo. Los grupos feministas fueron quienes iniciaron justamente este evento acá en el interior del Teatro Universitario, como les indicamos. Ahí podemos observar en imágenes, constantemente pasan los minutos, los colectivos empiezan a realizar cánticos a favor de la familia y también pidiendo justicia al gobierno sobre este caso. También a eso de las 11 y 30, la madre salió a dialogar con los medios de comunicación. Fue muy contundente sus palabras, indicó que esto es un crimen de Estado que acudirá a instancias internacionales para que investiguen justamente este caso. Y en la mañana, de igual forma, el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, reveló detalles de la autopsia que se le realizó justamente al cuerpo de María Belén Bernal. Pero más detalles sobre esto les tenemos en el reportaje que preparó André Gazzamañego. Veamos. Mi hija no puede quedar impune. No más. No más. No va a ser una estadística más. Son las palabras de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Durante 12 días, ella estuvo al frente de la búsqueda de su hija. Recién ayer, constaté el cuerpo de mi niña. Tenía esperanza. Todavía Dios, como madre, tenía esa angustia y esa necesidad de verla. Ahora, deja huérfano a un niño. Se mantiene en que el asesinato de su hija es un crimen de Estado, pues todo pasó dentro de la escuela de policía. Ahora, tiene dudas de cómo se la encontró detrás del lugar donde ocurrieron los hechos. Se supone que los primeros días, en los cuatro primeros días, hicieron un barrido. Oh, sorpresa. Ayer también me comunican que a la una de la mañana habían encontrado algo, cuando yo no sabía que estaban buscando a la una de la mañana. Sobre las pericias, luego de encontrar su cuerpo, no quiso hablar. Fue el comandante de policía quien confirmó la causa de muerte de Bernal. En la autopsia se habla de estrangulamiento y asfixia. Ya, entonces, sabemos que sucedió un hecho en el dormitorio. Y de ahí eso derivó precisamente a que después él busque una coartada para deshacerse de la culpabilidad, lo cual no ocurrió porque el trabajo de investigación definitivamente dio a estos resultados y todas las pericias y todos los indicios, el trabajo articulado con fiscalía. Pero para Elizabeth esto solo es el comienzo. Esto va a terminar con cuando los malhechores hayan pagado su culpa. Vamos a encontrarlo. Yo tengo ese compromiso de encontrar al culpable. Mientras tanto, la fiscalía continúa con la investigación. La noche del miércoles se ejecutaron allanamientos en dos inmuebles mediante auto urgente a las viviendas de la hermana de Germán Cáceres y de una amiga de Jocelyn S., la única cadete procesada en este caso. En este último domicilio se levantaron indicios para su posterior análisis. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Así es, estas declaraciones las dio la madre de la abogada María Belén Bernal a eso de las 11 de la mañana aquí en los exteriores de la Universidad Central. Mientras tanto, aquí en el interior, en el treato universitario, han empezado a llegar además de conocidos, familiares, también estudiantes de la Universidad Central para brindar todo el apoyo a la madre de la abogada María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo. Este evento fúnebre se llevará a cabo hasta las 6 de la tarde. Entendemos posteriormente ya los familiares cercanos de Elizabeth Otavalo despedirán, darán el último adiós a la abogada que lamentablemente falleció en casos que ya pudimos observar en estos últimos días. Nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles. María Gracia, continúas tú con más amigos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por la información. Y el crimen de María Belén Bernal podría configurarse como un caso de responsabilidad estatal. Varios juristas coinciden en que las condiciones en que se dio este asesinato tienen relación directa con acciones y omisiones por parte de agentes de policía que pudieron y debieron evitar el fatal desenlace. ¿Qué ocurrió en un recinto policial y que María Belén Bernal fue asesinada por un oficial de esta institución? Son dos elementos sobre los cuales se analiza una supuesta responsabilidad del Estado en este crimen que ha conmocionado al país. Para Ramiro García, abogado penalista, el hecho de que el crimen haya ocurrido dentro de las instalaciones de la policía es un elemento que directamente responsabiliza al Estado. Evidentemente en este caso va a haber responsabilidad estatal. No crimen de Estado, pero sí responsabilidad estatal. Y aquí va a haber, es obvio, no solamente porque es un funcionario público, sino porque este hecho se comete dentro de una instalación pública. La discusión, sin embargo, se centra en si podría ser también catalogado como un crimen de Estado. Para ello se han hecho varias consideraciones y es que no solo ocurrió en un recinto policial y en manos de un oficial. En este recinto hubo más policías que debieron actuar y no lo hicieron. Quienes debieron denunciar y tampoco. Hay una acción, una omisión estatal, quizás acción también, la complicidad probablemente, ¿no es cierto? Porque se da dentro de un recinto policial. Entonces el entorno hace que podamos discutir si se trata o no de un crimen de Estado. Eso no está claro, porque el teniente Cáceres escapa tres veces. Se escapa cuando en flagrancia no lo detienen, cuando va a la fiscalía a rendir una versión y tampoco lo detienen. Y luego cuando le montan un seguimiento y otra vez vuelve a escapar. Entonces definitivamente hay una negligencia del Estado y por lo tanto el Estado debe reparar a la familia. García coincide en este punto y no hay dudas. Las omisiones son graves y llevan casi inequívocamente a una responsabilidad estatal con elementos de la policía como protagonistas. Porque además hay otros que intervienen y lo peor, hay otros que no intervienen teniendo la obligación de hacerlo. Así que yo creo que va a haber responsabilidad estatal a la final. A esta cadena de inacciones se suman los hechos posteriores al crimen de María Belén. ¿Qué pasó con Germán Cáceres? ¿Y cómo es que el Estado ofrece justicia para la familia? No deja de ser grave. Y es como él entró, salió, la sacó, volvió, puso la denuncia. ¿Cómo él estuvo tan campante yendo ante las autoridades públicas y el Estado no hizo nada? Entonces ahí hay una deficiencia del Estado, primero en no detenerlo, luego en la prestación del servicio de justicia. Elementos que serán parte de las investigaciones del caso Bernal. De hecho los testimonios de cadetes y oficiales han comenzado a arrojar información que no se descarta, pueda determinar otras responsabilidades, más allá del Estado y con otros nombres en escena. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Ecuador es uno de los países del mundo con mayor tolerancia a la violencia de género. Los últimos casos dejan ver la indiferencia que existe en testigos de estos hechos. ¿Por qué los ecuatorianos no actuamos ante agresiones contra mujeres? Escuchamos golpes, gritos y patadas, dicen en el caso de María Belén Bernal. Pero nadie hizo nada en la escuela de la policía. Una mujer recibe golpes en el rostro en pleno malecón de Vinces. Al menos 15 personas viendo, pero otra vez, nadie hizo nada. En dimensiones distintas, ambos casos muestran la indiferencia que existe en la violencia contra la mujer. ¿Por qué los ecuatorianos no hacemos nada? Estos hechos deben separarse para hacer un análisis jurídico justo, pues la responsabilidad de un civil no es la misma que la de un funcionario. Pero ambos encierran una realidad vergonzosa. Según ONU Mujeres, Ecuador es uno de los países más tolerantes ante la violencia de género. El 60% de la población aún acepta y está de acuerdo con los malos tratos que reciben las mujeres en distintas ocasiones. Es que hay una idea o una concepción también de que en las relaciones de pareja, verdad, nadie se debe de meter. Muchos casos de femicidio han sido actos o delitos perfectamente prevenibles. Si es que hubiera una sociedad y una comunidad también que reaccionara frente a estos hechos. Más de 15 personas pudiendo evitar que una mujer reciba una y otra vez puñetazos en su rostro. Pero nadie se movió, nadie pidió ayuda, nadie lo interrumpió. Los ciudadanos pudieron haber intervenido en función de poner a buen recaudo a la señora e inmediatamente contactar a las autoridades por haber presenciado una agresión flagrante contra ella. El COIP en su artículo 33 habla de la facultad de intervenir en legítima defensa de terceros. Es decir, cualquier persona sí tiene la potestad para hacerlo, pero no la obligación de intervenir. Es distinto si el que omite el socorro tiene la posición de garante. Es por ejemplo policía. Allí se incurre en un delito según el artículo 28 del COIP, la omisión dolosa. Tienen además la obligación de intervenir si revisan o llega a su conocimiento por su profesión el cometimiento de conductas reñidas con la ley. Y si bien no hay norma que obligue a un civil a intervenir, así de inhumano se ve ser testigo de golpes contra mujeres y ni siquiera pedir auxilio. Dayana Monroy, 24 horas. Revisamos otros temas. La agenda del presidente Lazo en Nueva York concluye hoy con un encuentro con el presidente de la FIFA. Allá mantuvo cuatro reuniones bilaterales, entre ellas con el primer ministro de Malta, a quien solicitó apoyo para la extensión del visado Schengen para los ecuatorianos. En el marco de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Guillermo Lazo no únicamente se refirió al crimen transnacional y condenó la guerra entre Rusia y Ucrania. El mandatario ecuatoriano también aprovechó para reunirse con líderes de otras naciones. Hemos tenido cuatro reuniones bilaterales muy importantes para el Ecuador. Mantuvo un encuentro con los representantes de Malta y Bangladesh para reiterar los lazos que los unirían con Ecuador. Asegura que con el primer ministro de Malta solicitaron apoyo para la extensión de la visa Schengen para los ecuatorianos. Vamos a tener un trabajo en Europa con nuestros embajadores en los próximos días para este desafío. Y también pidieron consejos en materia de seguridad. Con Bangladesh, país que ha pedido el apoyo de Ecuador en el Consejo de Seguridad por varios temas en específico. También se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas y recordó la posición del Ecuador. De igual manera, el presidente de la República tuvo reuniones de trabajo con el Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial. Estrategias sobre todo para temas de fertilizantes, seguridad alimentaria y temas de alimentos escolares. Y por último, una reunión con el presidente del Banco Mundial, David Malpas, con quien pasamos revista de la situación macroeconómica del Ecuador. Este jueves, el presidente mantuvo un encuentro con Gian Infantino, presidente de la FIFA. De esta manera, tras una agenda de cuatro días en Nueva York, el primer mandatario concluye su visita oficial. Maregracia Acosta, 24 horas. Luego de leer la contrapropuesta del gobierno, se reinstaló la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos. Entre los temas que se espera abordar está la criminalización de la protesta social. Nos trasladamos a la conferencia episcopal ecuatoriana para que Daniela nos cuente los pormenores. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, desde las 8 horas 30 empezaron a llegar tanto dirigentes indígenas como representantes del gobierno nacional para finalmente reinstalar la Mesa Número 7 de Seguridad, Derechos y Justicia. Esto luego de que se analizó ya la propuesta del gobierno. Sin embargo, los representantes del sector indígena aseguran que este documento en sí no contiene respuestas a sus pedidos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Con el propósito de analizar la respuesta del gobierno nacional frente a cuatro temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana, fue como se instaló este jueves el segundo día de la Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos. Los dirigentes sociales aseguraron llegar preocupados, pues señalan que la documentación entregada es evasiva. Son copia y pega. Algunos artículos copian y pegan y así, entonces no hay una respuesta contundente. Entonces, eso total son 42 hojas. Pero no quiere decir, en 42 hojas no dice mayores cosas ni da una respuesta. Ese documento contiene una especie de informe de actividades, de informe de gestión. Hay muchos temas que conocemos que por responsabilidad de los funcionarios tienen que ejecutar por ley. Esta mesa cuenta con cuatro ejes temáticos, seguridad ciudadana y derechos humanos, personas privadas de la libertad, violencia contra la mujer y garantía del derecho a la resistencia. En este último punto, el sector indígena pide la paralización de la criminalización de la protesta y que se revisen los 408 procesos por las manifestaciones de octubre de 2019 y junio de 2022. Hemos pedido la revisión absoluta caso por caso y que también, como les había mencionado el otro día, que son sentenciados por cosas que realmente no cumplen en los diferentes casos. Y entonces, algunos sí están pagando las penas, pero no hay argumento para que puedan cumplir esta pena. También se instaló la mesa de derechos colectivos. Esto luego de que este miércoles en la tarde se firmaron seis acuerdos dentro del tema de educación intercultural bilingüe, otorgándoles, por ejemplo, independencia administrativa, técnica y pedagógica a este sistema. El 100% de los pedidos originales de los pueblos y nacionalidades presentados a través de las tres organizaciones fueron aceptados, acordados por el gobierno nacional y se les ha entregado una forma para ese cumplimiento. La reunión este jueves continuó con los tres puntos restantes, consulta previa, libre e informada, justicia indígena y autodeterminación de los pueblos indígenas. Hay instituciones que exigen que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, si no tienen personería jurídica, no pueden ser acreedores de proyectos. Comunas y comunidades no necesitan de una personería jurídica para ser titulares de derecho. Con dos días de desarrollo en la mesa seis y siete, restan tres días más para que concluyan su trabajo. Se espera que en horas de la tarde, en unos minutos más, se reinstale la mesa técnica de focalización del subsidio a los combustibles, mientras que el trabajo en la mesa seis y siete de derechos colectivos y de seguridad, justicia y derechos se extiende aproximadamente hasta las seis de la tarde. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Un excelente tarde. También para ti, un excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias por la información. Seguiremos pendientes. Y en la delegación electoral de Pichincha, continúa el trabajo para calificar las candidaturas. Hasta el momento, el sistema registra 58 inscripciones para concejales urbanos y 55 para rurales del Cantón Quito. Belén Merizalde está allí y ella nos cuenta los detalles a esta hora. Hola, Belén. Muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal, compañeras de Inestudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Se registran novedades aquí en la delegación provincial de Pichincha. Les habíamos mencionado justamente ayer que se registraban 13 inscripciones para la prefectura de Pichincha. No obstante, hoy se ha informado que en realidad son 12. Les vamos a contar los detalles en el siguiente reportaje y también les vamos a contar la cantidad de candidatos inscritos para las concejalías, tanto urbanas como rurales, de la capital. Fueron 758 los formularios de inscripción de candidaturas que recibió la delegación provincial de Pichincha. El trabajo es intenso durante estas horas y ya arroja algunas novedades, entre ellas que los candidatos a la prefectura de Pichincha no son 13, como se había dicho en un principio, sino 12. Pablo Vélez salió de la lista, pues la organización política que lo auspiciaba también patrocinaba en la alianza Va por Ti a Eduardo del Pozo, por lo que es el candidato de la coalición el que participará. Así también los miembros de la Junta Provincial deberán revisar las candidaturas para las concejalías de los ocho cantones de la provincia. En Quito ya se tiene un número preliminar. Tenemos 35 dignidades, en lo referente a concejales rurales tenemos 55 y en lo referente a concejales urbanos tenemos 58. Pero la inscripción es solo un primer paso. Los postulantes ahora deberán atravesar otras etapas para que finalmente sus candidaturas queden en firme. En este instante todas estas inscripciones van a entrar en el proceso de objeción. Después nuestra resolución pasa también por un proceso de apelación en el CNE y el proceso de impugnación en el contencioso electoral. Si en este proceso se encuentran inhabilidades o impugnaciones válidas, las organizaciones políticas deberán cambiar a sus candidatos. Si algún candidato incurre en alguna inhabilidad, pueda ser sustituido por la organización política sin tener que realizar el proceso de primarias. La lista final de candidatos se conocerá el 18 de diciembre. Recordemos que también durante estas elecciones hay algunos cambios, entre ellos por ejemplo, tanto los candidatos para alcalde de Quito como los candidatos a la prefectura de Pichincha deberán participar en un debate que será organizado por el Consejo Nacional Electoral y se llevará a cabo el 14 y 15 de diciembre. Esa es la información que tenemos a esta hora. Ustedes siguen con más noticias desde los estudios. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Belén. Muchas gracias por ese informe. En Loja se han inscrito 15 candidatos para la alcaldía y 12 para la prefectura, ubicándose como la tercera provincia con la mayor cantidad de candidatos, considerando el número de votantes habilitados. María del Rocío Coronel nos amplía la información desde Loja. Adelante María del Rocío. Gracias en estudios y amigos televidentes. Buenas tardes. Las cifras demuestran un elevado número de candidatos inscritos para las próximas elecciones en la provincia de Loja. De inmediato un completo informe. El proceso de inscripción de los candidatos a las diferentes dignidades para las elecciones seccionales del 2023 se registró con normalidad en la provincia de Loja. De los 5.642 precandidatos que pasaron las elecciones primarias, 4.000 lograron inscribirse en la plataforma del Consejo Nacional Electoral. No tuvimos ningún inconveniente. Las organizaciones políticas que asistieron a la delegación lo hicieron de la mejor manera, ordenados. En Loja se han inscrito 15 candidatos para la alcaldía y 12 para la prefectura, ubicándola como la tercera provincia a nivel del país con la mayor cantidad de candidatos, considerando el índice poblacional y los votantes habilitados para las próximas elecciones. En esta etapa inicia el proceso de calificación y posibles objeciones y hasta finales de este mes se conocerán los candidatos en firme a las diferentes dignidades. Un dato interesante es que por primera vez se registró la inscripción de dos mujeres para la candidatura a la alcaldía de las 15 que fueron inscritas. Esta es la información desde el sur del país. Continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Rocío. Muchísimas gracias. Y de acuerdo con los primeros reportes del Consejo Nacional Electoral, en los comicios de 2023 participarán menos candidatos que hace cuatro años. En el 2019 hubo 81 mil postulantes, por lo que la función electoral para esta vez esperaba más aspirantes. Luisa María Heredia tiene más detalles desde estudios. Luisa, adelante, cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Según datos preliminales, 63 mil 518 candidatos inscribieron a las organizaciones políticas y alianzas electorales para participar en los comicios seccionales del próximo 5 de febrero. Esto implica una reducción de al menos 17 mil 500 participantes frente a lo que se registró en las elecciones de 2019 cuando hubo 81 mil postulantes. Pero revisemos más cifras nacionales y otras provincias del país. Una primera estimación del Consejo Nacional Electoral reporta que 32 mil 549 ciudadanos se inscribieron como candidatos principales y otros 30 mil 969 como suplentes. Todos buscan alcanzar una dignidad como alcaldes, concejales urbanos y rurales, prefectos y viceprefectos y vocales de juntas parroquiales. En la provincia de Bolívar se presentaron ocho candidatos para la prefectura. En Cañar fueron seis los postulantes que completaron la inscripción. En Carchi 4, en Cotopaxi 8, en Inbabura 10, en Tunguragua 11, en Morona Santiago 5, en Napo 6, en Orellana 6, en Pastaza 7, en Santo Domingo de los Sáchilas 11, en Sucumbío 7 y en Zamora Chinchipe 5. Entre tanto, los candidatos inscritos para las alcaldías de las principales ciudades se prefieran de la siguiente manera. Para Guaranda, por ejemplo, hay ocho candidatos. Para Sogue 7, para Tulcán 6, Río Bamba 11, La Tacunga 8 y Barra 11, Morona Santiago 5, Tena 9, Francisco de Orellana 8, Puyo 6, Santo Domingo 10, Nueva Loja 3, Zambato 10 y Zamora 5. En las próximas horas se conocería el número oficial de candidatos inscritos y la nómina se remiterá a los sujetos políticos, es decir, a las organizaciones políticas, alianzas y candidatos, para que objeten a aquellos que consideran que incurren en prohibiciones legales o incumplen requisitos. Las juntas electorales de las 24 provincias tienen el plazo de un día para remitir este listado y los sujetos políticos dos días para remitir sus objeciones. Continúan ustedes con más. La Procuraduría General del Estado interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional contra la sentencia que ordena devolver los bienes incautados a los hermanos Isaías. El Estado ha sufrido varios reveses judiciales en Guayaquil. El primero de ellos cuando en 2019 el juez de primera instancia, Johnny Lituma, aceptó una medida cautelar en favor de los hermanos William y Roberto Isaías. Con la que se impedía la venta de los bienes que en 2008 les fueron incautados. Ningún pedido de revocatoria fue admitido. Es así que la medida estuvo vigente por cuatro años. Y en mayo de 2022 el juez Lituma transformó esta medida cautelar en una acción de protección. Con la que ordenaba la devolución de los bienes incautados. La Procuraduría apeló. El caso subió a la Corte Provincial del Guayas donde se ratificó la sentencia de primera instancia. Los jueces Richard Gaibor y Carlos González hicieron mayoría. Y ordenaron la devolución de los bienes incautados. Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte e integrante del Tribunal, salvó su voto. Nos encontramos siempre con dos votos de mayoría y uno de minoría. El voto de minoría de la doctora Gallardo, la presidenta, es siempre favorable a los intereses estatales. Los otros dos, en cambio, son siempre desfavorables a los intereses estatales. Eso es raro porque ante este tribunal recaen más de un proceso. Pero no es todo. La Procuraduría interpuso de inmediato un recurso de aclaración y ampliación. Que nuevamente fue negado con los votos de Gaibor y González. ¿Cómo es posible que un recurso horizontal tan simple como aclaración o ampliación sea negado sin siquiera entrar a analizarlo? De parte de la Procuraduría y otras entidades se ha pedido la declaratoria de error inexcusable para el juez de primera instancia. Asimismo, Carlos González, uno de los votos de mayoría del tribunal, afronta un sumario tras la declaratoria de la Corte Constitucional por un dictamen que impedía que la CFN ejerza su capacidad coactiva. Lamentablemente tendremos que analizar qué es lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura, que no están dando paso a las quejas que presenta la Procuraduría General del Estado contra los jueces que resuelven en los casos relacionados con los señores Isaías. La Procuraduría ha interpuesto una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para frenar la devolución de los bienes incautados a los ex directivos del Filambanco. Mientras el titular de la entidad se pregunta qué pasa en las Cortes de Guayas, qué o quién juega a favor de los intereses de los ex banqueros. Continuamos con más información. Autoridades del IES recorrerán las unidades médicas para verificar la provisión de fármacos e insumos, pues sostienen que hay un abastecimiento del 70%, pero en los exteriores de las casas de salud, pensionistas y afiliados denuncian que deben comprar la medicación por su cuenta. Que las farmacias de las unidades médicas del IES están abastecidas en un 70% es lo que sostienen las autoridades de esa institución, pero pensionistas y afiliados denuncian a diario que muchas de las medicinas deben ser compradas por su cuenta. No se da nada, no se da insumos, no se dan medicamentos. Por ello, para verificar qué ocurre entre las cifras y la realidad, desde este miércoles se realizan recorridos en cada una de las unidades médicas. No ha habido el debido trabajo o dedicación en cuanto a llevar a cabo los procesos. Si a eso le sumamos también la falta de financiamiento y la crisis económica por lo que ha pasado a la institución, son factores que realmente han derivado en este desabastecimiento y es lo que estamos justamente corrigiendo. El centro quirúrgico El Batán en el norte de Quito fue uno de los primeros en ser visitado, pero allí, dicen sus directivos, se ha logrado superar el desabastecimiento a través de un adecuado modelo de gestión. La estrategia macro de esta unidad médica es haber hecho grupos de compra con la finalidad de que de 10 o 15 antibióticos usted tenga por lo menos del 70% de antibióticos. Entonces el paciente siempre va a tener una alternativa. Por eso varios pacientes han solicitado ser atendidos en este punto. En los otros lugares no había medicación, tenía que comprar muchas veces, he comprado medicamentos en otras farmacias. Y esa misma atención esperan los pacientes de otros hospitales. Mauricio Zúñiga, por ejemplo, debe tomar medicina de por vida después de un trasplante de riñón, pero ha tenido que esperar por meses para que las medicinas lleguen. Yo no sé quién nos devuelve el dinero que gastamos de nuestro bolsillo. Según las autoridades del IES, la provisión de medicinas alcanzará un 80% en el mes de octubre y esperan que el problema se supere antes de finalizar el año. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Al menos 5.000 carnés de discapacidad se entregaron de forma irregular en todo el país entre 2018 y 2021. El Ministerio de Salud empezó la depuración. Mil documentos se retiraron al comprobarse que fueron obtenidos de forma fraudulenta. Era la mitad de 2020 cuando las denuncias empezaron a multiplicarse. Asambleístas, funcionarios públicos y personas investigadas por corrupción fueron señaladas tras descubrirse que tenían carnés de discapacidad obtenidos presuntamente de forma irregular. Documentos que no solo servían para importar vehículos de alta gama que no tenían nada que ver con su discapacidad, sino también para conseguir trato preferencial al momento de ser capturados por la policía. Hoy, dos años después, el Ministerio de Salud Pública confirma que 5.000 carnés de discapacidad fueron emitidos de forma irregular y ya empezaron con la depuración. Puede ser más, pero entendemos que en este periodo, durante la pandemia, específicamente en el 2020 y en el 2021, es donde se ejecutó con mayor... ...o se ejecutaron estos procesos irregulares de calificación. Porque hemos revisado calificaciones de los años anteriores y esas están bien, cumplen con la normativa. Mil ya fueron retirados. Entre las novedades encontradas están direcciones y teléfonos de contacto errados o falsos, documentación médica incompleta o con irregularidades. Según el Ministerio de Salud, la mayoría de los casos se presentaron en la provincia del Guayas y específicamente Guayaquil. Aquí se descubrió que una sola persona emitió 400 carnés de discapacidad. El caso sigue en la Fiscalía. Tienes el acceso, las claves, vas a tu casa, te sientes en un computador, pones la máquina de impresión y te van a salir todos los carnés que tú quieras. Entonces, ahí estamos haciendo un ajuste al sistema para que no sea tan fácil como parece emitir una calificación. Tiene que ocurrir en horas laborables. Estamos poniendo unos filtros para que las personas tengan una doble autorización o tengan una persona supervisora que chequee que esté adecuadamente. Según el Ministerio de Salud, desde febrero ya no se emiten nuevos carnés y que actualmente la condición se incluye en la cédula de identidad. Las autoridades anuncian que antes de finalizar el año, se habilitará la opción de canje del documento por la cédula de identidad actualizada. Salud recalca que no será necesario una nueva evaluación. Joana Ramos, 24 Horas.